Hola familias, preparando el programón en mayúsculas que vamos a tener esta tarde aquí en Canal Sur Televisión. Vamos a hacer, y voy a empezar por la guarnición, un arroz muy sencillo, con muy poquitas verduras, con un poquito de tomate, pimiento y ajo. El color es por la tinta de calamar y es que nos vamos al protagonista, nuestro producto, digamos, ahí, solemne, calamares encebollados con langostinos. Atención a la doble receta que nos vamos a marcar hoy, ese arroz en la base, con estos calamaritos encebollados encima y toquecito de langostinos a las 8 menos 10, que no se pierda nadie, el programa de esta tarde.